En algún momento, cuando el mundo comienza a desfaliar, me voy a ir a la sección y me voy a ir en el árbol. Si me estoy suficiente y muy bien, me encuentro fungos sobre la valla. Ya me he dicho que, después de que el atoma bombado destruyó la urbana de Hiroshima, en 1945, la primera vez que llegue es el nuevo fungo llamado Matsutake. Y de ahí, me encuentro fungos que me rompió. No solo por el aire de color, odores y formas, sino que, cuando encontrando el aire no atendido aburrionado, me memorizó que todavía me encuentro las plazuras, entre la terror, la confusión, la timidez y la nocturidad, y que la esperanza pueda nascar más de las ruinas. ¿Y tú? ¿Qué te lo harás cuando el mundo comienza a desfaliar? ¿Qué te lo harás cuando el mundo comienza a desfaliar? No, 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 no. No, no, no. Después de la larga reposa, la vieja navidad, Yoyo y la cainauta tenían problemas para decidir quién ir por el aire. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Sí, por qué? ¿Por qué? Ah, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es increíble. ¡Vaya mofón, eh? ¡Vaya bicho! ¡Vaya bicho sub! Tauroi, nazia simbolo de Hispania. Ho, ho, ho. Vesto en la mesa de naturo. Chapitro número de guin. Y aquí vamos a ir a Vesto Jardeno. A continuación, vamos a ir a la ruta te amo, a la ruta te amo, a la ruta te amo, a la ruta te amo. ¡Ali, a te amo! ¡Ali, a te amo! Saludos. ¿Qué haces? Ni provas, uzi, guión. ¿Qué te amo? Ni no, ni a mozos. Estás retejo. Te, a los no, no, no entiendo. Estas belegi vídic la solidarietza de Homaro. Quien te amo, a a la ruta te amo. Quien organizan tú. ¿Y, a la ruta te amo? Si, quien organizan tú, a la ruta te amo. Do nuni comence sérči la guión. ¿Cayla indico jas es una germana? Sí, sí, es muy complicado. Parece que es más... Yo con ni gracia, ni gracia. Porque yo respondo con su software, y no lo veo. No, no entendemos que tenemos la piscina. Y aquí está la piscina. Y aquí está muy útil, pero aquí están las vespas. Aquí también. Yo también tengo más. Pero aquí tengo la piscina. La piscina. Esto es simplemente un problema, porque la piscina es como... Hay muchas opciones, pero sí. Si nos encontramos columnas o carabas. Nos hemos completado una columna. Sí, hicimos estos desafíos. Ahora solo hay una geocaching. Nosotros no sabemos cómo hacerlo. Esto es la primera piscina, y nos vamos a probar. Vamos a ir. El tío, la próxima verdad. Mm-hmm. Dos individuos que han hecho un suceso. Nosotros todavía no esperamos. Esperamos. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, me vides! ¡Saludos! 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 ¿Qué haces tú? ¡Buenos! ¿Y tú? ¿Quién estás ahí fuera? ¡Venos aquí! ¡No me ha gustado! ¿Quién estás ahí? ¡Venos, sí! ¡Ah, tú puedes escribir si estás aquí! ¿Con datos? Sí, y con esperanza, ¿no? Con esperanza. ¡Sí! ¡Blenos y Benedicto! ¡Y Barbara! ¡Y Barbara! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Y lo haré esto! ¡Sí! ¿Cracias? ¡Sí! ¿Cómo fue eso, tí bien, ¿no? No, no, no! En esperanza. En esperanza. ¡Era vez, siempre te van a decir, gracias. ¡Gracias a la noche, no! ¡Gracias a la noche! ¡Gracias a la noche! ¡Gracias a la noche, ¿no? No, no! ¡Mira es una noche ayer! Mi no la muerte en la alegría. de mil años anglos, que me paró el sonido. ¡Que es verdad! Estoy en la mesa de la natura. Capítulo número 2. Daniel, venís al lago. Este es uno de ellos. Jete el estón porque se saltó a la gente. Me parece que debes encontrar el estón, que es el... Sí. El estón, que es el estón. Es más fácil de probar las estón. Tal vez... Tal vez... Ok, probar. 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 Creo que debes encontrar muchos estón, y después de probar mucho después. El arco es el pelo. No, 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 no. No, 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 no. Este es el concurso de... Chapelos y Hararos. Wow. Ok. Qué mierda. Tú me filmas bien... Fúntate. Fúntate. Este es el pecho de narcotícas. Tú me mangas bien. Me mangas. Ah, sí. Me mangas bien. Lesslie es el menos. Tento... hermano... Mí válà ét fúntet... � Often... Sí, en realidad no estoy muy bien, porque no tengo que verlo. Porque, evidentemente, estoy muy bien. Estoy muy bien. Te debes estar tres... Acra y maldita. Maldita. No. Uno. Uno. Dos. Ok. Wow. Estas... Estas... Sí, sí. Me piensas que yo... Estas? Sí, calculas. Sí. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¡Papero, cabrón! No. 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 Pero ya no. 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 Te lo rido. No. No. y va sangon, ardan sangon y el actas, crayono todo igual alia, crayono ancora alia y crayono el papero la verdad si tiene un papillo con el pluflugas y provo prenis tamo el papillo se tiene funciras y mi apapero se tiene un pluflugas y el 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 pluflugas es más interesante y el pluflugas es mucho del pluflugas ¡i peo! ¡ahhh! hay t de plufluas y estas manj celda Mi molte mangesci que a mi estis enfando Que a mi glúisci un sorteio i miei vestanjo Mi a patrino ne chattis Si os hayan encore ne chattis que un mi faras Se ci nenían vidos de un film Vestoy en la mezzo de naturo Chapitro 69 Mi a intentado probar la laga en Google Maps Que a mi niente viñe No 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 es así ti es Eble es No No Mi a fin fin irás a la laga Y Mi mal sopranirás iam de un iam da tempo Y Mi esperas que por reveni ni nebezónu supranirit či onci Mi esiste tigas, kio ni jame parís Mi trobís trezorant geokašažon Kio ni jame fotís cio in koloro In de... Cio larko Kio ni preskau parís labbingon Surt mankas el ni nur un gasto Un gasto Ni nun iras a la laga kio ni faros labbovinan Ah, ni colectís su sucio da rubažoi Ah yes, multa da rubažoi Tien Entutek vindek nau Ni colectís Saluto Ni travis Ion Travis Travis Tienes Conos la laga modena esperanto Sedni Shata silen Ega Belulo Inna Kial vi marxas tío mal rapide bombolo Natural tempon vi haltas Vi promenas vi haltas Hvala 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 La Cantema Grupo Hvala 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 Tien anasso Vi do kiu be la anasso Alu! Anasso, ne ananasso Ne poves iri al pizza Anasso kiu ne poves iri al pizza Anasso, kiu Eble povos iri al pizza Minesyas Tu ananasso povos iri al pizza Ne 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 manju viandon ¡Va volo! Una casa, Yen, de Teo Activo, elegante la nueva artículo de Teo Calibro sobre la manca de Teo Activo. ¿Estás Teo Activo? Yo meta. ¿Quién pensas, sobre la manca de Teo Activo? ¿De hacer un jornalismo, un formato, aún no es atendida? ¿Quién pensas extraño? ¿Quién mancas extraño a Teo? Supongo que es el momento del filme, que me llamo la música y que me llevo sin detenida. A mí le doy la palabra a Bitson al presidente de Germán, Esperanza y no, ¿vale? Me pensas, me concentras con Teo Calibro, Teo es la pas sintetzo, la estantezo es tés gay. ¿Por qué eres gay? ¿No vienes garage a accuracy exigidentizarse? Hoy podcast. Muchas gracias sobre el cielo. Este tiene mucho smile. En este momento hemos preparado para empezar con algo de Xin göra para resolver problematicos. y luego ya llegamos a Cataluña. ¿Qué es eso? ¿Qué piensas, Debi? Entonces, mi demanda es que en Germán llegamos a Cataluña, o en Cataluña llegamos a Germán. Es más seguro. Francia, estos dos sistemas. ¿Estás listo para todos los escenarios, no? ¿Tienes que no calculaste o no pagaste? No, si no estuviste en el agua, si no estuviste en el agua. Si no estuviste en el agua, no estuviste en el agua. Si no estuviste en el agua. Si, si, si. ¿A las barricadas en Cataluña? ¿Vale? ¡Vale! ¿Y? ¿Vas a cantar? Cantemos. 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 ¡Opa! Cantemos. 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 En la Cataluña. ¿Catalana? ¡Cataluna! En la Cataluña, ¿Vale! Ahora vamos a ir a la... Ahora vamos a ir a la... Ahora vamos a ir a la... La alia está ahí, y la... La alia está... en el lago. ¿Nos dirás Gis o Barbora? Gis, Barbora. Gis, Barbora. No, 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 no. ¿Nos dirás? Gis, Barbora. Gis, Gis. Gis, Gis. No, 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 no. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Vos queréis comunicar en el mundo, no? Sí. Bien. Nos encontramos aquí un házardo, sin Lima, en la germana. Esto es... Yo me voy a ir, ¿no? Bien. Bien. Estas en yo... Ha, 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 ha. Es lo que voy a ir. Renselos... ...deutsch. Sí. Si. Quiero que te interesa. Bien. Bien. Vamos a hacer un miento. Bien. Individo. Claro. Ok. Bienvenido. 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 Que la fec. Oh, farro de nuevo, farro de nuevo. Ok. Fresso, tío, dices, me dirás que... Oh, me creas artón, tío. Wow. Wow, inda. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Una bella canción, Emerson tú cantos, Emerson, Emerson, cantos tú. Mi a destín caprita, Damo me vine trompis en llamo, Do amo mi, Indum vivas mi. Ni tú cantos, Vizan, canton, Vizan, canton, Ni tú cantos, Vizan, canton, Vizan, canton, Yes. Me volás tú si la plancon. No es bueno. Ni tú si es muy urbain, se no es muy de la natura. No es bueno. No es bueno. Me he chido. Me he chido. Me he chido. Me he chido. ¿Es la mejor mejor de la tierra de la tierra o de las naciones? Es la mejor pura y... más natural y más divertida, y más divertida, Cuando me sentí que me regresé con mis pies. ¿Qué es? ¿Qué es? Y onda arost moro. Naturaje. No me llamo canton, Severian, tu cantos, Severia, severia cantos tu y... Por danzar de la bamba. Por danzar de la bamba. Necesas ye culé resto da charmo. ¿Cómo te llamas? ¡Qué es la música, qué es la música! ¿Ya te llamas, qué es la música? ¡Tanzula bambón! ¡Város a mí! ¡Tanzula bambón! ¡Tanzula bambón! ¡Tanzula bambón! ¿Cómo te llamas? ¡Fuuh! ¡Uno bailando! ¡Legolas! ¡Legolas! ¡Cantuz tu! Los barcos encontraron la barra de Najejo y comenzaron a ir a la hispana. ¡Puta madre! ¡Me cago la puta stampa! ¡Los vamos a cantar rápido! ¡No sé quién eres Benedicto! ¡No debes regresar! ¡Benedicto! 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 ¡Me cago la idea de 10 bovinos y la caja! Pero es que no es muy caliente. No es como 2 grados de aeros y la agua es como... Me cago, como 2 grados o que tal. Y ahora, vamos a cantar rápido 10 bovinos en aquello. ¡Acejo! ¡Acejo! ¿Nos encontramos Benedicto? ¡No! ¡No! Bueno, ahora nos interconectamos a hacer filmes y aficiones sobre Benedicto. ¡Qué malo peres! ¡Benedicto! Es como un filo para mí. Es como un filo que no tengo. ¡Suscríbete a la presidencia del texto! ¡Acajá! ¡Uno, bovino, muchas mu, muchas mu! ¡Vovinos, mu, mu, mu! ¡Tri, bovino, muchas mu, 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 mu! ¡Vovinos, mu, 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 mu! Ahora todo está en silencio, ya que todo está mal feliz, en la vuela a la lago y controla la vuela. ¿Puedo ir a este mi nombre? No tenemos que pasar con la vuela. A menos no nos vieron. Vamos a estar en el tiempo con la vuela. Benedicto lecesa a una nueva familia. Aquí tienes un jardín? Jardín. ¿Tú tienes agua? Sí. Me parece que no es cierto. Me controla todo el agua y una persona. ¿Puedes ir a Benedicto? Pues me estás mandando a papá. Sí, me estás. No me mereces a Benedicto. Pero la planta es la más buena para un viaje mucho. Porque la planta resta para ti, pero la planta es la más fácil. Y no es 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 fácil. Bueno. Me debería intercambiar con el fuego para ti. Si es la patrina. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mambole! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Puedes ir a la carne? ¡Ah! ¡Jonas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vide pletsum! ¿Qué? ¿Qué? ¿Severía iras riposo? No, 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 no. Muy eslex Richard. Muñoz. ¡Whitamente. La buena regina. Después hasta la 2012 desde Madrid con elервio y interconcambiarlo, porque la democracia es muy grave. Democracy es muy grave. sempre en routine en la región con regnación. Todo tipo de pueblo. Pero que todos. 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 Todos todos los que nos instinctos em��attaban este buen regino. ¡Cara regina! ¡Buenos! ¡Ni iru! ¡Cis la fina venco! ¡Cis la fina manjo! Me daure registras ocaza que si falo Ah, si no falo y la gente se le da 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 Me decía ¿Qué opinas? Y también me decía este cilindro dice que este es infame y fornita de la Iglesia Sí, sí, sí Yo creo que eres infame y la Iglesia y es muy difícil. Buena, me felices que me buenas siestas Fin fine, ni alvenís a la fina del atago La homoire venís al ayuno largastello caicuna espectísse en estultadio La viola hay cateído y la avis la plucha en girafón Este es que lo rubo yo, ebre y a infano perdís Yiii, ¡Girafonadjas! ¡Gracias! ¿Quién que irís al próxima drinqueyo? Dumalía irestis en el ludante cartón y auscultante músico ¿Quién que iría? ¿Quién que iría? ¿Quién que iría? Sí, sí Pairoca y Emerson habís familiar terapisecíon por preparo lílas intenón de Benedicto ¿Quién que le diría a nosotros? ¿Quién que iría a nosotros? Quiero simplemente decir ¡Hey! ¡Me estoy aquí! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.